Empiezo a tope Ok Novedades, he reforzado un poquito de madera el suelo La intención es hacerlo de piedra Pero era para gastar una madera que me sobraba, ¿vale? Luego, aquí nada He puesto esto Y mira lo que tengo aquí Vale, y he aprendido cosas Puedo hacer esto, un martillo de chatarra Puedo hacer esto, un hacha Y... Bueno, es que claro, vamos a ir por partes Vale, tengo dos cofres con código Mira lo que tenemos Mira lo que me ha dado Aún no se puede usar Pero lo tenemos Y yo creo que ya estaría, ¿no? Vamos a pillar madera ¿Esto es piedra? Bueno, bueno, bueno Me ha tocado la lotería Piquen, familia, piquen Oh Cómo siente una buena piedra ¿Piedra? Ven aquí, puto Es increíble la que te estoy dando Amigo Ven aquí, puto ¿Ves esto? Hay otro por aquí, ¿no? Lo voy a poner de ahí delante Que está muerto también Voy, voy, voy Esto viene increíble, amigo ¡Uh! La carne Mira, mira la tela Uy, vaya tela Hala, va a tu casa Pero bueno ¿Qué hijo de puta? Me querías pillar a traición, ¿eh, gordito? Sí Me querías pillar a traición Guarro Ven, ven, ven Qué cabrón Venga, va a tu casa Vale, está aquí Venga, va Quiero hacerme ya la ballesta Hostia, pero esto Tiene que meter unos tiros Bueno, a ver Luego lo probamos con algún animal A ver, loca Hablame, loca Que no te escucho ¡Uh! A ver, ¿qué te da esto? ¡Mira! ¡Oh, combustible! Está muy bien Y con esto es con lo que funciona Lo de la piedra Con combustible Sí Y otra manera de hacer combustible Es con grasa de animal Y tela ¡Ah! Bueno, para eso es más complicado Me dicen que protejamos esto muy bien, ¿eh? Que rodeemos esto muy bien, me dicen Sí, es lo que quiero Mi vida, mi cielo, mi amor Es lo que quiero Pero no tengo piedra Estamos todos fatal de piedra Mi vida, mi amor, mi cielo Mi deseo, mi tentación, de verdad Y yo, Juan, dice que no puede más Normal 2021 está siendo complicado, ¿eh? Hostia, mira Vamos a ir a lo de la piedra, ¿vale? Quiero verlo con mis ojos Ese es el planning de hoy Vamos a la piedra Le metemos combustible Quiero verlo en marcha Me hace ilusión Tengo dos años Luego volvemos a casa Dejamos lo que nos hayamos encontrado por el camino Y luego Nos vamos a la gasolinera A reciclar ¿Vale? Ese es el planning De momento A ver si encontramos algún caballito Mira piedra, mira piedra Mira la piedra Voy, ven con papu ¡Uh! Vale, perfecto Vale, vamos por aquí ¡Ah! ¡Pólvora! Para casa, para casa Para casa, para casa Para casa, para casa Sí, está Lolito Que Lolito Lolito va a casa a robarnos los de la fábrica de petróleo ¿Pero qué dices? Bueno, no sé si se puede o no Con la E ¿Por qué va a venir a casa? Creo que sí Que si mantienes la E lo puedes quitar No sé Pero creo que se puede Pero espérate Ve tú para casa Ahora voy yo Que tú vas en caballo Que necesito un caballo, tío No puedo seguir yendo Caminando Están muy, muy lejos Están muy, muy lejos Necesito un caballo, eh No puedo seguir Caminando por todas partes, amigos Me duelen las piernas Estoy mayor Soy un viejo cachondo ¿Me entiendes o no? Dale Vámonos La piedrecita buena Vale, a ver Vamos a intentar Mira qué bonito Mira qué bonito ¿Cuánta piedra? Gasta 300 Tócate los cojones Tócate los huevos Y ahora vamos por el suelo, ¿verdad? Ya se me acaba No, no, ya se me acaba la piedra De hecho Ya se me ha acabado Dio, hace falta muchísima piedra Tenemos un problema grave Con la piedra, eh Mis panas Tenemos un problema grave Con la piedra En este juego, tío Mira la de carne Y qué hay aquí Qué problemón Tenemos con la piedra Madre mía Vale Madre mía La piedra Vale, a ver Mi siguiente paso debe ser Reciclar Que la recicladora Que se... No me acuerdo Esto me daba... Vale Vale Los hilos Me daban tela, ¿no? ¿Y qué más tengo que meter ahí Para reciclar? No me acuerdo, tío Mira que lo hice con perchas Pero no lo acuerdo ahora mismo ¿Aló? ¿Quieres reciclar Y luego ir a la ruleta? Vale Joder con el caballo Me han salido gilipollas ¿Tú te crees la vuelta Que tengo que dar por el caballito? ¿Dónde se recicla? ¿Aquí? ¿Es aquí? Lo que me está dando Qué maravilla de máquina Qué maravilla de máquina Voy a casa Dejo esto Y ya está ¿Qué hay en este sótano? Te espero aquí No, ya no hay nada Ya no hay nada Salen cofres Ah, vale, vale, vale Te espero aquí Para ir a la ruleta Con la chatarra Vale, vale Pilla mucha chatarra, ¿eh? Pero mucha Bueno, tampoco Con la que quieras perder Venga, vale Vamos al casino Norman, vente al casino ¿Al casino? Claro Sí, vente Coge chatarra Y lo que pilles por ahí Vente Vale, pues Espérate Y vosotros Ahora voy yo ¿Vale? Aquí, aquí Deja el caballo por aquí Déjalo por aquí Sí Déjalo aquí Hay que entrar sin armas Que te revientan ¿Vale? No golpees con la antorcha Ni a la ruleta Ni a nada Ni por error Vale, me he quitado todo del inventario Para no poder ¿Sabes? Vale, vale Para no equivocarme Creo que no puedes sacarlas Vale Mira, aquí hay tiendas Este es interesante Mira, lo que te vende Oh la la Hostia, por 250 Te da una pipa ¿Qué ha pasado? Se me da una pistola ¿Has comprado una pistola? He comprado unas granaditas Que valen 8 No, no, granada Granada he comprado Una bombita Voy a comprar Esto lo que hay que hacer Es comprarlo Llevarlo a casa A la zona de investigación Y entonces investigas ¿Sabes? Vale, vale La receta Para fabricarlas en casa Claro, claro Así lo fabricas tú mismo ya Venga, hasta luego Baja A ver, ¿de dónde era? Ay, el edificio es grande Es donde está la magia Buenas tardes A ver Buenas, vengo a perder mi chatarra Sí, sí Vengo a perderlo todo Con lo que me ha costado Buenas tardes, caballero Hola Toma asiento Ahí tienes Como una cabinita Y tienes que poner la chatarra A lo que crees Que va a salir en la ruleta A lo que crees ¿Cómo, cómo? Y la cantidad que tú quieras ¿Ves que está el 1 El 3 El 5 Y el 10 Ah, y pongo la chatarra ahí dentro Pues tú pones 10 de chatarra A que sale el número 1 Y la ruleta automáticamente gira Y si te toca Te ganas Y si no te la quita Vale ¿Y tú cuánto sueles poner? 10, por ejemplo A ver Si quieres para probar Se multiplica creo que por 1 Te dobla Por 3 te da más Le he puesto 10 al 1 Te da más Y si te da el 10 Más Vale, vale El 10 es el que menos te da El 1 es el que menos te da Si toca Vale Pero es el más fácil Porque hay más unos ¿Tú crees que va a ser el 1 En serio? No sé Pero estoy nervioso Y tengo miedo Hombre, si ponemos el 10 O el 20 Y toca Nos vamos aquí de fiesta ¿Eh? Vámonos Al 1 Ojo 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 No Teníamos que haberlo puesto al 20 Se hubiera multiplicado por 20 Sí, 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 sí De locos Ya me he enganchado Voy a jugar otra vez Le voy a meter al 3 Creo Meto 15 al 3 Dale, dale, dale Páralo en el 3 Páralo tú mismo La paro, la paro Ojo Sí, sí, sí Vamos, vamos Ahora abre Abre y recoge Toma 60, chaval He metido 50 al 5 No quiero verlo Vale, no lo mire No lo mire Venga, yo os digo Yo lo miro, yo lo miro Vamos, vamos, vamos Está sonando, ¿eh? Calentita, calentita Los dos lo habéis metido al 5 Sí Sí Dime que sí ¡Al 3! ¡Terrible! Hay que recuperar, Perchas Hay que recuperar Hay que recuperar Los 100 que me quedan Al 5 ahora otra vez No, ahora al 1 Al 1 100 y algo al 1, ¿eh? Lo que me quedaba Lo que me quedaba al 1 Ojo, ¿eh? Madre mía, Perchas Sí, sí, sí Recuperamos Me gusta Sí, sí, sí Me gusta Recuperado Estoy igual que he venido Tengo 300 otra vez Yo estoy Yo estoy incluso Mejor que he venido Yo me he calentado He metido 20 al 20 No, no, que la lías Que la agafas No, hombre, no Si me juego yo el 3 y tú el 20 Me la agafas Ojo, ojo al 20 Ojo al 20 Ojo al 20 ¡No! ¡Perro! ¡Cuatro! ¡El 20! ¡El 20! ¡Me la agafo! ¡Me la agafo! ¡Tengo 500 de chatarra Me voy, me voy Vale, ahora Ay, qué gilipollas soy Ya está Vale Te cojo las cosas de aquí Vale, ahora Este está vacío ya Bueno, coge eso que queda Perfecto A ver Mierda Vale, y ahora Me habéis dicho que Ahora en teoría Con el mazo Que dónde es coño Está el mazo ¿Dónde está el mazo? Voy a por madera, ¿vale? Vale, vale, vale Necesito madera Perfecto Voy a calar Vamos a por madera, chicos Oh la la Oh la la Oh la la Mierda Oh la la Mierda Y ahora La estantería Del demonio Y ahora aquí puedo Poner una pared Esa es Mi gran A ver Gente La única forma De poner Estar en las otras casas Es dando El código, ¿no? No puedo No puedo Esto es un problema No, no, no lo digas No te lo digas Da igual Da igual Que no se puede Hacer metagaming Del código Ah, no tengo madera Vale, vale, vale Perdón, perdón, perdón Perfecto Y aquí pondremos Lo más valioso Los vecinos Los vecinos se han vuelto A pelear Están discutiendo Todos los días Escúchame Cuando se separen La calva y el perro Cuando se separen Y vamos a comprar la propiedad Y nos hacemos un duplex La calva La vecina calva Y el perro Pero ¿por qué tenemos Una vecina calva? Sí No, no, yo soy un hombre negro Con una tula gigante ¿Pero por qué tengo una vecina calva? Aquí hay una obsesión muy peculiar Por las tulas, ¿eh? Es verdad ¿Qué os pasa con las tulas? Mario ¿Qué tal? Vamos ¿Será que a ti no te va un capricho De vez en cuando? ¡Cuál! ¡Puta madre ahora! Dentro de la casa Hay otro lugar Donde ¡pam! Están los cofres Más Preciados ¡Metacular! No te lo esperabas esto, ¿eh, perro? Ya, a ver Es que yo doy sorpresas Las paledes están mal orientadas Pues como la vida Hay que irse Hay que irse ¿A dónde? Voy Venga Vámonos de aventuras Se están persiguiendo a alguien ¿Dónde? A ver Pongo aquí una de esto Y nos piramos ¡Coged un caballo! ¿Por qué todos tenéis caballo? Menos yo Eh, ahí hay alguien Se ha armado Se ha armado la pelea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay gente ahí Hay gente ahí, ¿eh? Pero hay pelea no, ¿no? Se van ¿Qué? ¡Me están disparando el U! ¿Qué dicen? ¡Se están matando! Venga, vamos, va Venga, vamos Os juro que no dispara a nadie yo ¡Venga, venga, venga! ¡No disparéis, hombre! ¡No disparéis! ¡Poquito de paz! ¡Hala! Me he pinchado Yo no estoy disparando en ningún momento De verdad, la gente Yo voy a ir a por piedra, creo, ¿eh? Para casa, tío De verdad Escúchame, estamos sin piedra, tío ¿Y la piedra de la máquina la has cogido? Piedra o metal Lo que quieras, pero Sí, sí, sí Pero queda poca Queda mil Joder, que están ahí apuntándonos No disparéis No disparéis, coño No disparéis No estoy No estoy disparando Vale, vale, vale No tengo el arco subido Vale, vale Otra cosa sí, pero el arco no Mira, yo llevo vendas en la mano Paz Vale Venga Venga, que vaya bien Vamos a por piedras A ver Pero ¿dónde podemos ir a por piedras? Pues no lo sé Pero es que... A ver, voy un momento A reunir al equipo Porque esto Esto es un cachondeo Me dicen que hay mucha piedra En la nieve Podemos ir a la nieve Si no Claro, eso estamos diciendo Que hay piedra en la nieve Que vayamos a la nieve Podríamos Porque necesitamos piedra sobre todo Oye, Perchita Eso es muy de la edad media, ¿no? Eso de llevar esa armadura Está guapísima Perchita es como un caballero templario Muy de paja Se están riendo de tu outfit, eh Se están riendo de tu outfit, Perchita Quiero decir Quiero decir Que eso es muy de la edad media, tío Te está llamando desfasado Perchita, esto Estamos aquí Y yo con una jeninga Que cura en la mano Auron con vendas Esa espadita, tío Estamos full venda Full venda Aquí full vendas Full venda, vale, vale Full venda, vale Full vendas Mira, Violeta también Va full venda Si somos vecinos Deberíamos respetarnos Y ser amigos Verdad, que no puede ser Antes habéis atacado, eh Eso Que encima Tenemos a Lolito por aquí O sea No jodas, Lolito es vecino Lolito es vecino, eh Es vecino Pero más nuestro que vuestro O sea, que mucho cuidado Madre mía Bueno, pues nada Pues vámonos a la nieve Amigos Un placer haberos encontrado Venga Y disfrutad de la Lolita, eh Que vaya bien Está bien ahí Bueno, y de Madrid Exacto, exacto Cuidado Tenías un cagao Que me han matado antes dos veces Tenían una voz De falsos putos Una voz de putos Te hubieras pegado Pero Pero es que Yo hubiera ido a la guerra Bueno, pero como han venido Así full vendas He dicho Venga, va Vale, vale Vale, full vendas Vamos a la nieve A por piedra entonces Venga Y te mató Vamos A ver, a ver Equipo El plan es Vamos A la nieve A coger mucha piedra O mañana nos destrozan la casa Vale Si pierdo esto Tampoco Tampoco me deprimo La verdad Me daría bastante igual Por eso, por eso Venga Pues amigos Tampoco hay que llevar mucha cosa Vayamos allá Necesitamos piedra Hostia Pero voy sin ropa, tío Hostia Y aquí sale ley Los colores donde se quedan A ver ¿Dónde está luz? Aquí En este barril pone Se gasta muy rápido el combustible Se pone aquí En este tanque de abajo Ah, pero El petróleo lo tenemos que refinar Si el petróleo se refina Si no No se puede usar Yo tengo ya la refinería Pero es lo que te iba a decir antes Para utilizar la refinería Tenemos que hacer como un Un Hola 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 Al ataque ¿Cómo funciona esto? ¿Sabéis cómo va? Sí Tiene que poner petróleo Refinado O combustible de baja calidad Ahí En los bidones azules Pero esto es lo que iba todo lento He escuchado un al ataque Sí No, no, no Pero eso ha sido Reborn Porque ha querido decir eso Claro, sí Porque se pone nervioso Con lo de los suministros Claro, coño Y aquí os da Os da un orden Si no Ya te digo yo Que ya estarías muerto Así que no Esto estaría guay Que nos turnásemos Para utilizarlo Serían los suyos La verdad Coño Mira hasta aquí Hijo de tu puta madre ¡Es mi caballo! ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora quién mata a Parchita? ¡Ahora, bueno, bueno! ¡Lo han motao! ¡Lo han motao! ¡Lo han motao! ¿Quién me ha motao? ¿Quién me ha motao? ¿Ahora quién mata a Parchita? ¡Está aquí, está aquí Lu! A Parchita no se le toca Cuidado, cuidado ¡Aquí, aquí, aquí! Ropita Ropita, ropita Esto viene muy bien ¡Uy, el picazo! ¡El picazo! Pilla, pilla, pilla ¡Hala! Ahí te quedas Con el bikini Full vendas, ¿eh? Full vendas Pero claro, es que Con Lu Parchita tenía una historia Y es que le mató en una barca De una manera muy dura Claro Ahí hay una historia de Medio amor, ¿sabes? Hay una historia de tensión ¿Dónde están? Vale, estos están aquí ¿Queréis ir con el Con el globo Volando? Ah, lo he visto ¿Sabes ponerlo en marcha? Pero no vamos a llegar No vamos a llegar Sí, sí, sí Lo puedo poner Venga, pues Pero vamos un poquito Tengo 100 de combustible Tengo 100, tengo 100 A ver, espera Si se me cae la casa Espera, que me dice gente Que se cae la casa Hay gente que solo os dice eso Que la jugamos La jugamos De una Protegido durante Cuatro días No, cuatro horas Y veinte minutos, amigos Aún hay margen Así que no se cae Nada Dejad los caballos En el comedero Que si no se mueren Sara, vámonos en globo Vamos Vamos en globo Vamos en globo El caballo Déjalo ahí Déjalo ahí el caballo Dejad el caballo ahí Que si no lo perderemos Ah, vale, vale No caemos todos, eh Creo Que sí Nos apretamos bien A lo mejor no caemos todos Vale Irá para el globo Ir para el globo El globo es por aquí Venid, venid Vamos a morir todos Sí, sí, sí Poneros ropa Poneros ropa Poneros ropa Pero ponte, ponte Que nos vamos ya rápido Pero no tengo para radiación Pero ponte ropa Ya llevo ropa A ver Pero vamos El caballo El caballo no Vámonos Vamos a morir Me estoy moriendo A la ropa A la mierda Vamos, rap Entrad ¿Pero por qué vais descansando? Dale, dale, dale Ole Uuuuh Uuuuh Vuelo creo Uuuuh El canibal despegando No tira, no tira Madre mía No sé que como Espera, espera Ahora, ahora, ahora Que emoción Ahora se le hace Sí, sí, sí Ahí va, ahí va Uuuuh No hay nada No hay nada como morir En el aire 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 Nosotros nos subimos y no muerimos Por la radiación No hay nada mejor En esta vida No, no hay nada mejor en esta vida ¿Pero esto? Se ha apagao, se ha apagao Uy, que nos vamos Que caemos, que caemos Que caemos por la radiación Que nos matamos Que no hay nada de acción No hay nada de acción, ¿no? Vamos a ir ¿Cómo se gira esto? Tira, tira pa'lante Bueno, ¿cómo se gira? Aprende a pilotar Aquí los hemos subido sin saber No hay vendas O sea, no puedo ni con ventas ¡Me voy a morir! ¡Que nos vamos al mar! Oye ¡Casey! ¡Casey! ¡Que no puedo parar de curarme! Esto está muy alto, eh Ay, Dios mío Mira nuestra casa ¡Que muero! ¡Aura, aura, aura! ¡Marca el punto de la nieve! ¡Voy! ¡Cuidado, cuidado! Está girando, está girando Ya está, lo ha marcado Son las piernas como os tiemblan ¡Ah, te llevo automáticamente al punto! ¡Ah, te llevo las piernas como os tiemblan! ¡Ay, me espetada! ¿A ver quién tienes vendas? ¡Ja, ja, temblando! Creo que casi por eso Toma, toma Las acabas de soltar rebar De locos De locos, tío ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver... ¡Se ha apagao! ¡Se ha apagao! ¡Eh, eh, eh! ¡Se ha apagao! ¡El suelo, el suelo! ¡Tío! ¡Que la habéis dado al botón! ¡Que la habéis dado al botón! ¡Que la habéis dado al botón! ¡No toquéis, no toquéis! ¡No toquéis! ¿Por qué solo yo tengo radiación? Ahora se te irá Ya han vuelto a tocar el botón ¡No, me estoy muriendo! ¡Me muero, me muero! ¡No! 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 ¡Porque tienes que ir a ropa! ¡Bebe agua! ¡Bebe agua! ¡Bebe agua! ¡Que la habéis dado ropa! ¡Que cae! ¡Que cae del suelo! ¡Que cae abajo! ¡Que estamos perdiendo! ¡Ey! ¡Es que la zapada! ¡No soltéis! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Que la escala! ¡Baja, baja! ¡Se ha caído, se ha caído! ¡No! ¡No! ¡¿Quién lo está apagando?! ¡Hay alguien lo está apagando! ¡No! ¡Lo está apagando a alguien de vosotros, perro! ¡Que la he morido! ¡Que morimos, que morimos! ¡No me veáis, como me hais! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que se ha caído! ¿Dónde ha caído el cadáver? Vámonos, que estáis ahora ya. Vámonos, vámonos. Sara, Reborn quiere tu cosa. Reborn. Ahí, ahí. Toma. Tío, el globo este ha sido la puta ruina, ¿eh? Nosotros al globo, ¿eh? ¡Al globo, al globo! ¡Que esto despega! ¡Al globo! ¡Ario, no apagues el globo, eh! ¡Ario, como apagues esto, te apago yo la cabeza! ¡Esta pala! ¡Lo matamos! ¡Esta pala es para mí, eh! ¡Pero gracias! Bueno, llévatela, no sé. ¡Esta pala! ¡Violeta y Sara al globo! ¡Violeta, ¿dónde está? ¡Otra vez al globo! ¡Al globo, de verdad! ¡Al globo, vamos, hombre! ¡Esto despega ya, eh! ¡Te voy a dar con la pala! ¡Matamos a Mario! ¡Con la tula, dame con la tula! ¡Te voy a dar con la tula! ¡Ya verás! ¡Por favor! ¡No me gusta la nieve ni a ningún sitio! ¡Ya la ha vuelto a apagar! Escúchame, que esto... Esto solo hace que dar vueltas en círculo. Porque va donde va la bandera esa. ¿Podéis girar la bandera? ¡Gira la bandera, Mario! ¡Gira la bandera, coño! ¡Hay una bandera, hay una bandera! ¡Gírala, gírala! ¡Gírala, gírala! ¿Cómo? ¡Qué haces! ¡No, Mario! ¡Qué ha pegado a alguien! ¡No! 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 ¡Qué ha pegado a mí! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están Mario? ¿Qué ha pasado? ¿Nos están dando? ¡No le he dado la bandera, pero con la espada! ¿Cómo? Que le he dado la bandera con la espada y creo que he dado para ti así. Mario, estás perdiendo el juicio, ¿eh? Ya está, ya está. A ver, encende las antorchas. Esto colabora. ¡Tírate, tírate, Mario! ¡Tírate! Que alguien lo empuje. ¡Yo tengo paracaídas! ¿Qué ha pasado? ¡Uh! ¡¿Quién está tirando? ¡¿Qué ha tirado, Perchas?! ¡Perchas, Té... ¡Perchas, Tévi, está tirando algo! ¿Pero qué hacéis? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A ver qué pasa, a ver qué pasa. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Me he pido de aquí, tío. Vaya mierda de globo. Buen viaje, señores. Vamos andando y ya está. Por favor, ¿eh? Vaya mierda de globo. 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 Vaya tontería que vamos a hacer, ¿eh? Anda. Lamentable. Vamos a la nieve corriendo. Ya está. Somos un equipo de mierda, pero al menos nos reímos. ¡Ah! 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 ¡Coño, qué susto! ¡Me ha dado la alfombra! ¡Joder! Ok… No entiendo por qué. ¡Hostia, qué susto! Tu culo, tío. Eh… Para coger piedra, Rebol. Llevo una hora caminando. ¿Has venido caminando? Si tengo un montón de piedra yo en el camino. ¡Claro! No, pero es que… No hay piedra en nuestra… ¡Claro, coño! ¡Claro, coño! ¡Estos vaos, tío! Te has cerrado para que me he pegado. Has venido caminando. La madre que lo pate. Me voy, por si acaso. No quiero problemas, que llevo piedra. Si no, iría a investigar. Pero llevo piedra y quiero estar tranquilo. ¡Hombre, ya estás aquí, perro! ¡Uf! Tengo piedrecita, voy a reforzar. Casi me mata… Estaba por ahí Stax, Tarifa y no sé quién más, eh. Casi nos matan. ¿Ha habido tensión? Eh… Me han disparado 20 veces. Joder… De verdad. Sí, 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 ha habido tensión. También os digo… Mi casa es una basura y con toda la piedra que tenía, no me ha dado suficiente piedra. Joder… ¿Cuántas tenías? Tenía como más de 4.000, 5.000 o así. Entonces yo tampoco me va a dar. Esta casa es dura, eh, ya. A ver, que si vienen con C4, pues me como una mierda. Pero esto es otra cosa ya, eh. Escúchame. A ellos no se les puede pegar. Me han dado la patata de la paz. ¿Quién? Me han regalado una patata y yo el maíz del amor. Aroyit, Alexby y Fargan. No se les puede tocar. Bueno, pues cuando vea los mato. Son los únicos junto a Elvisa que no se les puede tocar. ¡No! Yo solo tengo respeto por… Si me vas a matar tú a mí. Ven. Estoy con el machete. Me vas a matar tú a mí. Me cago en la… Me voy a mirar. Me voy a mirar. Yo solo respeto a Elvisa. Nada más. Esto aquí… ¿Nos han robado los caballos? Sí. Hostia… Hostia, de verdad. ¿Han venido aquí a robarnos los caballos? Ya me jodería robar un caballo, eh. Ya me jodería venir para robar un caballo. Ya me jodería. Mira. Mira, es que ahí van. Se van. ¿Lleguen ahí? Bueno, los he visto ahí al fondo. Mira, mira, mira. Seguro contratacan. ¿Va Zorban detrás? No, no, no. Yo estoy aquí. ¿Pero dónde están? ¿Quién va detrás? Es Perchita, creo. Creo que es Perchita el que fue a por ellos. Creo que es el único que tiene caballo. Claro, es que sin caballo estamos jodidos, eh. Joder. Hay que ser triste para robar un puto caballo, tío. Totalmente. Hay que ser tristón. No, varios. Hay que ser tristón para robar un caballo. ¿Quién era? Era Nexus… Edificio en deterioro, ¿ok? Me ha matado a Nexus. Vale. Veintiuno. ¿Se ha venido a robarnos caballos? Toma. Edificio en deterioro, no. Edificio de puta madre. Pues habrá que crear una muralla o algo, eh. Edificio de puta madre. Y mira, solo me pide setenta y… Bueno, sí. Yo ya. Ahora sí. ¡Oh! Sí, mira lo que hay aquí, papu. ¡Claro! Pues ya está. Entonces hago así. Puerta. Y me hago una puertecita. Para abajo. No, para esta. Mira lo que tengo aquí. La madre que me trajo al mundo la madera. Eso es. Ahora hacemos así. ¡Eh! ¡Que mi pana! Y aquí los cofres más importantes. Aquí es donde meteremos, pues, todo lo… ¡Puf! ¡Lochísimo! Vale. Igual mañana hacemos esto. Y… O sea, mañana hacemos otro piso y… Volvemos a hacer esto que ves aquí, arriba. ¿Sabes? ¡Eh! ¿Qué? ¡Vaya! ¡Vaya! Ha quedado chulo, eh. Ha quedado chulita. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Vais bien? Increíble. Sería increíble. O sea, me desinstalo el juego, eh. Me lo desinstalo, eh. Sería increíble, eh. Me desinstalo el juego. Vamos a verอะไร equal to $X... ¡Uno a en los papi? No, no. Leí que se estuve. Me lo traigo. Does Peta. Es duro. ¡Gracias!